¡Hola, cáncer! Hoy es martes 3 de noviembre de 2020 y al comenzar este ciclo actual te envuelve una energía maravillosa del planetoide Plutón en diversos aspectos que vienen presentando desde hace días tu propia esencia. La verdad es que hoy martes viene cargadito de actividades distintas, incluso para los que os tengáis que quedar en casa. Te vas a sentir muy atareado o atareada con tus asuntos personales y esta situación puede estarte ocupando tiempo que deberías invertir para solidificar y fortalecer tu relación con el entorno, tanto con la familia, con los amigos, con la pareja si la tienes o con tu forma de trabajar. Acuérdate que el amor debe cultivarse frecuentemente como un jardín y que si descuidas los detalles, pues podrías tener problemas. Así que máxima atención a la forma en la que decides entender y comprender los asuntos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después te cuento un detalle que seguro que te encanta. Para el tema de la salud, los cambios cósmicos son positivos, buenos es el momento astral para tu salud y para los tratamientos de belleza, algún tipo de... pues si quieres acudir a algún salón de estética, hacerte algún exfoliante, alguna mascarilla o incluso hacerlo desde casa con productos naturales, la verdad es que te va a salir muy muy bien porque hoy tienes la belleza realzada. O sea que hoy es un día fantástico para cualquier tipo de situación de salud que quieras emprender. Todo lo que puedas hacer para mejorar tu personalidad y tu apariencia va muy bien encaminado o encaminada. En cuanto al tema del trabajo, si vas a empezar algún tipo de trabajo o actividad nueva en tu empresa, debes ser muy cuidadoso o cuidadosa y considerar muy bien todos los puntos de vista. No te pongas a trabajar enseguida en un negocio poco firme cuyas posibilidades de éxito no estén aseguradas y en el que podrías perder incluso dinero y recursos. Máxima atención, máximo cuidado con la forma de emprender esos temas. Hoy no es un día para arriesgarte en el trabajo, es un día para seguir demostrando que eres el trabajador ideal, eres un día para seguir demostrando que cuentan contigo a todos los niveles, pero no es un día para hacer piruetas en el aire, entiéndeme como metáfora el hecho de no estar pues queriendo destacar demasiado porque tú, cuando ya trabajas bien, ya destacas de forma natural y esa va a ser tu enorme virtud. Si estás buscando trabajo, aunque pueda sonar obvio, acude a aquellas empresas donde sepas que generalmente tienen problemas, no problemas financieros, me refiero, problemas que resolver y que tú puedas echarles una mano. Para el tema económico financiero, evita por todos los medios las compras impulsivas, sobre todo en internet, pues estás sujeto o sujeta a cambios cósmicos fuertes que te mueven a incurrir en gastos innecesarios. Evita la tentación de adquirir algo simplemente porque te guste e invierte bien tus recursos. Hazte un planning, hazte alguna hoja con notas o lo que sea necesario para que no se te vaya de las manos. En cuanto al tema del amor, debido a los movimientos cósmicos que están incidiendo en tu signo, puedes sentirte algo desconcertado o desconcertada frente a situaciones distintas en tu relación. Vas a tener que actuar con mucha velocidad a la hora de terminar lo que no te conviene y al mismo tiempo pensar bien los resultados ahora que el planeta Mercurio hoy precisamente entra directo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que si tienes pareja, cualquier aclaración, cualquier cosa desde la buena energía y desde la armonía se va a poder solucionar sin ningún tipo de conflicto. Así que máxima atención a ello. Si estás soltero o soltera, el tránsito astral directo trae una total renovación de tu vida sentimental muy positiva. Si estás conociendo a alguien, hay cartas triunfadoras de éxito sobre la mesa y ciertamente ahí tienes un punto clave de desarrollo, comunicación y entendimiento. Sería una lástima que perdieras el día en no enviarle un mensaje, en no enviarle algún tipo de señal porque realmente aprovecharías el día si le dices algo, porque hablaréis seguro. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está moderada. La verdad es que de la mañana a la noche no tienes ningún tipo de conflicto energético en los cielos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es utilizar tu inteligencia en cuanto a tu ingenio para decir las cosas, para que las cosas tomen su rumbo, su camino, su certeza. Y también ten cuidado con utilizar las palabras en un tono negativo o irónico. No todo el mundo entiende tu sentido del humor maravilloso. No todo el mundo entiende que cuando parece que dices una cosa estás intentando decir otra. Así que hoy más vale ser corto o corta de palabras, pero directo o directa. No es un día para ir con segundas. Y también evita pensar de una forma y actuar de otra porque obviamente eso traería conflicto. Para los estudiantes se requiere mucho de ti la certeza, la concentración máxima y absoluta de las situaciones que puedas estar estudiando. No aparece ningún síntoma negativo en los cielos. Todo lo contrario, todo lo que estudies va a tener una certeza maravillosa y tu cerebro prodigioso lo va a absorber. Eso sí, no te confíes, sigue adelante con ello sin parar. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día encantador, estable, muy parecido al tuyo y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día con una comunicación maravillosa y mucho sentido del humor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, te lo pasas en grande, sin ningún conflicto, con muy buena conexión, con una comunicación maravillosa. Sale todo genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y ahora, tal y como te anticipé hace un instante, te cuento que para todos aquellos que estéis suscritos al área privada de miembros, ya hemos actualizado, como todo inicio de mes, nuestro calendario de eventos en el que te hemos señalado por fechas en el calendario las fechas de las duchas, de sal, de azúcar y demás. También hemos incluido un ritual muy poderoso que se tiene que hacer este mes para atraer el dinero a tu vida, para que tus ganancias económicas crezcan. Y bueno, y luego el resto, que es que este mes llega cargadísimo de novedades en el área privada de miembros. O sea, nuevos cursos, nuevas clases, nuevos talleres, nuevos artículos interesantísimos para mejorar tu vida, nuevos test... Bueno, o sea, viene un noviembre cargadísimo de novedades. Esto es un aviso para aquellos que ya estéis suscritos al área privada, pero si no sabes de lo que te estoy hablando, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción y también en el primer comentario de este vídeo insertado, que lo habré dejado yo ahí. Y si quieres entrar tú desde el navegador, es la dirección que aparece en la pantalla, que aparece una estrellita amarilla y pone www.gabinetedeluz.com. Pon eso en la barra donde pones la dirección para entrar en cualquier página web y ahí se accede o haz clic en el enlace, como tú quieras. Y ahí te registras y tienes todo el contenido privado que aquí, por cuestión de tiempo y por cuestión de que este es un canal solamente de horóscopo diario, pues no podemos hacer frente a toda esta cantidad de contenido exclusivo que ponemos allí y que queda más estructurado allí. También decir, porque cada mes que lo digo salen comentarios similares, que el hecho de que nosotros pongamos las fechas de las duchas en el calendario privado del área privada no significa que no las vayamos a mencionar aquí el día que toca. Obvio, esto es un servicio complementario para todos aquellos que queráis tenerlo a mano, además, de un montón de contenido totalmente diferente y que complementa a este diario. Regístrate y ahí lo verás todo. Que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!